Bueno, arrancamos el segundo cuatrimestre de este ciclo lectivo 2021 manteniendo las cinco propuestas educativas en cuanto a formación profesional más el servicio de primaria para jóvenes y adultos en la modalidad EPSHA. Las formaciones que se dan son modista, peluquería, informática, albañilería y auxiliar electricista industrial, son los que actualmente estamos llevando adelante. También este año se dio justamente un cupo limitado de asistencia para poder garantizar que el alumno que se inscribió pueda aprovechar al máximo las instancias prácticas dadas las condiciones que lentamente nos permite realizar esto en situación de pandemia. A partir del mes de agosto la propuesta es sumar un proyecto educativo más que es el del curso de formación profesional de soldador. Está dirigido a jóvenes y adultos en edad laboral que quieran conocer, capacitarse en este oficio y obviamente a partir de ello ampliar su currículum laboral. También, y a pedido de la población que se venía dando desde un tiempo atrás, habilitamos el curso de informática para niños y para adultos. Niños en edad escolar sería segundo ciclo de la primaria y el ciclo básico del secundario como para que a través de las herramientas que le ofrecen los sistemas informáticos poder trabajar sus proyectos escolares de una manera más eficiente. Y en el caso de los adultos, bueno, también es una propuesta para que puedan mejorar su rendimiento laboral o también como un motivo de ocio y de acercamiento a la tecnología. ¿Hay cupo o límite para la cantidad de personas que puedan asistir a estos cursos? Y por otro lado, las inscripciones, si ya están abiertas, ¿cuándo, dónde pueden inscribirse? Bueno, el cupo establecido es de 15 personas por, vamos así, por grupo de atención. Las inscripciones ya se realizaron a través de las redes sociales. Estamos inscribiendo, de hecho ya tenemos personas que se han inscrito. Y, o sea, pedimos a los interesados que se acerquen todavía en lo que va de la semana para poder completar el trámite de inscripción. Bueno, ahí se le dará toda la información más en detalle, vamos a decir. ¿En qué horario se suelen realizar estos cursos? En el caso de la formación profesional que estamos ofreciendo, que es el de soldador, serán los días martes y jueves de 19 a 22 y 30 horas. Va a ser un curso compacto de cuatro meses, donde se va a tratar de priorizar lo que es la parte práctica para que efectivamente al finalizar ese trayecto ya el estudiante pueda tener un conocimiento sólido justamente fundamentado en la práctica que pueda realizar así. Las prácticas se realizarán en la institución y en la medida de las posibilidades que se vayan dando las aperturas, bueno, también veremos la posibilidad de hacerlo en instituciones del medio. Y en el caso de informática serán los lunes y miércoles en el horario de la tarde, de 14 a 18 horas.